San Luis Potosí un tiempo estuvo gobernado por un cacique de la región que se llamó Don Gonzalo E. Nussan. Dicen que este personaje gobernaba con la ley de los tres hierros. Encierro, destierro o el entierro. Él invita a Pepe Guizar a su rancho el gargaliote en la huesteca potosina y prácticamente lo secuestró hasta que no le compuso esta canción acuarela potosina por el cual San Miguelito se convierte en el barrio más famoso y el más conocido. Del lado izquierdo llegamos al Jardín Colón más conocido como el de la Merced que en el centro tiene un reloj obsequio de la Corona Española en 1910. Del lado izquierdo, el monumento al ciervo de la nación José María Morelos y Pablo. Y un poco más adelante llegamos a lo que es el símbolo del invierno de la capital, la Caja del Lago. La explicación un poco más adelante. Cuando se terminó de construir la Caja del Lago en 1835, se ordenó la construcción de este paseo así como lo vemos en la actualidad. Con su camellón central y sus calles laterales. Y en 1856 se ordena el embellecimiento de este paseo y se colocan las banquitas de piedra que vamos a ver a lo largo del camellón central que es la Calzada de Guano. El paseo más típico y tradicional del San Cristo. A continuación del lado derecho, una de las cantas sucursales de dulces y chocolates Costanzo. Los dulces más dulces que los besos del año. Así dice el programa del invitario de estos dulces y chocolates conocidos a nivel nacional e internacional con 80 años de tradición potosina. Para que no se vayan a ir de San Luis sin antes probarlos. Aunque también hay otro dicho que dice toma chocolate, paga lo que veas. Vamos ahora circulando sobre esta que es la Calzada de Guadalupe. Y frente a nosotros a lo lejos podemos ver dos torres que le pertenecen a la Basílica Menor de Guadalupe. En 1970, el presidente Porfirio Díaz de Guadalupe, el decreto por el cual me invito a ser a diario a la convocción de Ginebra de 1854. Con la finalidad de mejorar la salud de los enfermos y la salud de los enfermos. Y este fue un buen paso para crear después la Cruz Roja Mexicana. De la derecha vemos estas casas que son un ejemplo claro de las casas típicas en el centro histórico. Con las fachadas hechas con piedra de cantera o solamente marcos de puertas y ventanas hechas con piedra de cantera. Este tipo de construcción, estas casas con techos altos, muros anchos hechos de adobe, las hace que sean casas térmicas. En tiempo de calor son frescas y en tiempo de frío pues son calientes. Muchas de estas casas cuentan con grandes patios centrales y es por este motivo que son usadas para diferentes negocios que se cambian como colegios y estudios. Estamos ahora circulando sobre este adoquín cuadrado de un bienvenido que no francés en tiempo y por su vida. Don Porfirio Díaz dice un plazo de maestra del niño que recubre a las calles que se han visto hoy. Gracias a él y a Don Porfirio Díaz nos fuiste a su salud y nos encontramos en la temporada en los comprados a convierte en el cielo. Por todo este adoquín que recubre a muchas de nuestras calles potosí. La caja del agua es una de las tres que se construyen con esta obra de grado. A continuación del lado derecho esta construcción rectangular de cantera también fue una caja del agua y se le conoce como la alcantarilla del cinturón. También del lado derecho esta magnífica construcción de arquería originalmente fue una enorme mansión que fue tomada por Antonio López de Santa Ana como parte del general cuando fue la invasión norteamericana y él se va a convertir a la batalla de la Alamonte. Actualmente es un jardín de niños que se llama La Talón. De la izquierda llegamos a la Basílica Menor de Guadalú. Este iglesia se comienza en 1772 y se termina para 1812. Las torres son las más esbeltas de la capital, tienen una altura de 53 metros desde la base hasta la tierra. Las torres se terminan hasta 1806, estilo en el clásico y la fachada dividida en tres cuartos estilo barroco. Cuenta con una hermosa puerta con excelentes trabajos en la playa de madera y en 1990 el Papa Juan Pablo II le otorga el título de Basílica a esta iglesia. Sobre la explanada de esta iglesia podemos ver una escultura de una mujer de rodillas en San Corazón. Es la escultura de la Perú. Colocada por el ayuntamiento en este sitio en homenaje a todos los fieles que les digo vienen de rodillas desde la caja del agua a este sitio 1114. La primera misa que se da en esta iglesia fue en el año de 1800 a cargo del cura Don Miguelito. Y durante la intervención francesa la parte posterior de esta iglesia se convierte en cuartelito. Frente a nosotros a lo lejos encontramos la Sierra de San Miguelito, donde se encuentra la Cañada de Lobo, que por muchos años abasteció de agua a toda esta brindona, las cajas de agua. También en la Sierra de San Miguelito encontramos grandes cerros de donde se extrae mucha de la piedra de Cantera Rosa, con la que están hechas la mayoría de las construcciones, monumentos históricos, edificios e iglesias aquí en la capital potosí. Gracias a aquella Sierra de San Miguelito, muchas personas conocen la ciudad de San Luis Potosí como ciudad rosa. Por todas estas construcciones hechas con piedra de cantera de este color. Estamos regresando nuevamente a la historia de San Luis Potosí y vamos a hacer por el otro lado de la Cañada de Lobo. La Cañada de Lobo es el de San Miguelito y el de San Sebastián. Así quedamos ahora por el barrio de San Sebastián, fundado en enero de 1603. Otro de los barrios potosinos originalmente Villaseña. Del lado izquierdo, otra panorámica de esta basílica menor de agua. Ambas de que a su iglesia se obtiene el título de basílica, por el pata Juan Pablo Sino, que era el santuario de Ovalo. Por ese motivo los potosinos perdicemos a esta zona como el santuario. De lado derecho, esta construcción circular es el pienso de Hidalgo. Aquí la Asociación Potosina de Charros lleva a cabo sus actividades, las charreadas, este deporte originario de Haciendas Punteras del Estado de Hidalgo. Frente a nosotros, este imponente inmueble parecido al Palacio Negro de Lecumberri, ubicado en la Ciudad de México. Esta era la antigua penitenciaría del Estado. En el interior estuvo preso Francisco Ismadero. Él fue arrestado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por dar un discurso subversivo en contra de Porfirio Díaz. Esta penitenciaría estuvo en función de 1904 a 1999. El inmueble estuvo abandonado por algunos años, fue restaurado y rehabilitado para convertirse en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, inaugurado en el 2008. El CEART es una institución dedicada a la educación, producción y divulgación de las artes. Ubicado en el interior del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario, se encuentra el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí. Es el primer espacio dedicado a esta figura, clave del surrealismo y una de las artistas más importantes del mundo. El museo expone esculturas, joyas, grabados y objetos personales que revelan a una de las personalidades más emblemáticas del siglo XX. Destacan seis bronces monumentales ubicados en los patios del recinto. El museo cuenta con salas de exposición, biblioteca, sala audiovisual, tienda y cafetería. Ofrece además servicio de visitas guiadas, charlas y otras actividades. Como pueden ver, este ahora Centro de las Artes hecho con pura piedra de cantera rosa, gracias a la Sierra de San Miguelito y también a la Sierra de Escalerillas en la salida a Guadalajara que nos provee de toda esta piedra de cantera rosa. La Sierra de San Miguelito De lado derecho, otro edificio en cantera rosa. Se termina en 1906 y en 1907 aquí en este sitio se lleva a cabo la primera exposición agrícola, ganader y textil del país. Esto gracias a la ubicación geográfica de nuestro estado en el centro del país. Enseguida otro edificio en cantera, este de 1884 alberga al 40 Batallón de Infantería de la decimosegunda zona militar del ejército mexicano. Este edificio con vellos exteriores, ya que originalmente fue diseñado para ser una casa de retiro, este que desde 1907 funciona como cuartel general de la docea zona militar. De lado derecho, la biblioteca pública del ejército mexicano, la entrada en la calle a la derecha, la calle de antaño. Esta es la biblioteca más elegante de la capital, ya que originalmente era el casino militar y un salón para bailes. Por ese motivo cuenta con los interiores más lindos que cualquier otra biblioteca pública de la capital. Nos recuerda en la parte superior, permanezcan sentados por su seguridad. Ya pudimos ver dos de las tres cajas de agua que se construyen sobre la calzada de Guadalupe para el abastecimiento de esta región. A continuación veremos la tercer caja de agua, la más pequeñita de las tres. Es la que vemos del lado izquierdo sobre la calzada en la esquina. Es la más pequeñita de las tres y a esta se le conoce como la conchita. No por ser la más pequeñita dejaba de cumplir su función de abastecer de agua a los habitantes de esta región. Nos platicaban que la calzada de Guadalupe vive en los barrios, el de San Miguelito y el de San Sebastián. Así que vamos ahora por el barrio de San Sebastián, que vio nacer a dos actrices que pintaban en la jaranía. Aquí en este barrio nace la señora Silvia Vergués, la mamá del comediante Eugenia Vergués. Y aquí también nace la señora que filmó 32 películas, en México dos, La Zandunga y Naná. Ella se casa con el tarzán del Hollywood de aquellas épocas, el cantón de natación olímpico de origen alemán, radicado en la Unión Americana, Johnny Weissmiller, la señora Lupe Vélez. Pero hay otro personaje que nace no en este barrio, pero sí en la capital, el 8 de enero de 1824. Pongan atención en el nombre completo de este personaje, a ver si alguien se lo puede apreciar. Él se llamaba Francisco de Sales, Luciano José Antonio Agustín del Carmen de San Rafael González Bocané. El autor de la letra del internacional mexicano, orgullosamente por su historia. Que bueno, solamente conocemos como Francisco González Bocané. Les voy a repetir una vez más el nombre completo. Francisco de Sales, Luciano José Antonio Agustín del Carmen de San Rafael González Bocané. Esta foto no se celebraba casi todo el santo rato. Nuevamente, llegamos al símbolo y al dilema de la capital, la caja del agua. La historia de esta caja del agua es que el primer gobernador del estado, don Indelfonso Vélez de León, estaba muy preocupado porque no todo lo proponía en el puesto para abastecerse del vitalismo. Así que ordenó la construcción de toda una obra hidráulica, que consistía en tres cajas, dos puentes. Ya que altura 8 kilómetros en la tierra, el cuento en la tierra. Por medio de un acueducto subterráneo, llegado el agua hasta este sitio. Se llenaba la pileta central y por medio de los receptores de arriba de las puertas, de los receptores de arriba de las puertas, así llegaban los antiguos habitantes para poder abastecerse del vitalismo. En las piletas de esta caja del agua, podemos ver unas ondulaciones que se deben al desgaste natural de la piedra de cantera, ya que esta caja del agua estuvo en función por más de 100 años. De 1835, cuando se termina de construir, a 1940. Más de 100 años estuvo en función esta caja, que ahora es el símbolo y el emblema de la capital. Aquí llegan las quinceañeras, que ahora es como yo.